Caballero elegante, usted de Alcurnia, clásico, no me diga quién viene a imitar, pero me da mucha curiosidad, seguramente la gente en casa también está teniendo mucha curiosidad. Una pista, no nos diga quién, pero una pista. Es un cubano, hace bolero de antaño. Con Pai Segundo. Y Mabel Rivera. ¿Se lo digo? No, todavía no. Muy bien, ¿está nervioso? Bueno, como siempre no, un poco. ¿Los puñecos nos ha escondido? De hecho, pues, claro, así es. Vaya usted y triunfe, por favor. Éxitos. Tipo simpático. Hola, bienvenido. Hola. Caballero, ¿cómo está? Uy, cuesta. Perdón, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Seguridad. Esa es la... Seguridad. Mentira, le está bromeando, le está bromeando, Ricardo. Esa es la alfombrita rojita, caballero. Ahí está, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Roger Chavez Tassillo. Vengo de la ciudad dulce de Casagrande. ¿Casagrande? Así es. Ay, hace tiempo que no voy a Casagrande. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una empresa de transporte, distribuyendo mercadería. ¿Y la música, cómo tiene que ver en tu vida? De vez en cuando he salido a cantar con algunas orquestas. En el norte también hacía lo mismo. Y bueno, como es lo que me gusta, estoy aquí para demostrarle mi talento, ¿no? Muy bien, espero que esta sea una buena oportunidad para ti, Roger, y que te dediques y hagas siempre lo que te gusta. Así que dinos quién eres y cántanos. Bueno, yo soy Rolando La Serie. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido, porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola Soledad. Hola Soledad. Roger. Ay Roger, yo soy y este programa cada día nos sorprende tanto. Llegan tantos señores que se han dedicado toda su vida a otras cosas y nos cuentan un poco lo que tú también nos estás contando ahora. Que, bueno, te dedicas a repartir mercadería, ¿verdad? Así es. Tantos años y que has venido a probar suerte y tú te deberías de dedicar a cantar. Tú deberías estar cantando profesionalmente, Roger, porque creo que lo haces muy bien. Muchas gracias. Y solo tengo que decirte que específicamente en esta canción hay que tener cuidado con la adicción. Está muy bien lo nasal que estás haciendo. A mí me ha gustado mucho, yo voy a decir que sí. Y yo también voy a decir que sí. Gracias. Bienvenido, Roger. Gracias. Practica más canciones, practica, practica más. Venga, Roger.